Hola amigos de las diferentes plataformas digitales en nuestra red Te traemos esta excelente oportunidad de inversión Una casa o propiedad ubicada en lo que es carretera laguna de apoyo más allá Esta propiedad tiene una extensión de 2.500 barras cuadradas Cuentas con una casa en óptimas condiciones para habitarse Y bien para terminar de construir Falta lo que es cerámica, pintura, ciertos detalles que pueden complementarse La propiedad en sí es una excelente oportunidad, es una excelente ganga Ya que actualmente estamos escuchando oferta con respecto a esta propiedad Escuchamos oferta seria, concreta Lo cual estaremos analizando y estaremos dándole posteriormente respuesta para poder realizar negocios La zona es una zona muy tranquila, es una zona con un clima muy agradable Estás a solo minutos de lo que es la carretera principal que conecta la ciudad de Amasaya O bien hacia Granada o los diferentes departamentos del país Tienes acceso en vehículo todo el tiempo Camino completamente adoquinado o carretera adoquinada Que esta es la carretera que va hacia el centro turístico Laguna de Apoyo Esta es la oferta que tú estabas buscando, esta es la oportunidad que tú buscabas Una excelente ganga Te decimos, estamos escuchando ofertas con respecto al precio de esta propiedad Oferta seria, clara y concreta Lo cual nosotros estaremos dándole respuesta a lo inmediato Si tú deseas ir a ver esta propiedad, deseas recorrer la propiedad Deseas ver los diferentes puntos de acceso hasta la propiedad Nosotros con muchísimo gusto te podremos llevar sin ningún compromiso Siempre y cuando agendemos una cita previa Puede llamarnos a los teléfonos 505-2522-2235 O al WhatsApp activo 505-8194-0228 Estaremos al pendiente de tu contacto, de tu llamada, de tu mensaje Poder agendar la cita De igual manera, facilitarte lo que es la documentación legal de esta propiedad Para que puedas dar fe y revisión con tu asesor legal Es una casa de 120 metros cuadrados Cuenta con lo que son 3 habitaciones Área de sala, área de cocina, área de visita Te habíamos comentado que faltan ciertos detalles por culminar Como lo de pintura, cerámica, cielo raso Todo eso está a dependencia de lo que tú vayas a condicionarla Y a lo que tú estás dispuesto a invertir Escuchamos ofertas, ofertas claras Pasionables y justas sobre esta propiedad Estamos anuente a mostrarte la propiedad en sitio Y no olvides suscribirte a nuestras plataformas digitales Tanto en Instagram, Facebook y Youtube Visita nuestra página web VentaTerrenosYCasas.com Y comparte el video para que así podamos llegar a más Y de igual manera activa las notificaciones Para que te lleguen de primera mano Las ofertas que a diario estamos actualizando Gracias y comparte